El museo, si se quiere, trabajó un museo, era un arte que se veía en la calle, o sea, que transitaba por la calle y lo veía en el norte, pero el norte era muy bueno en el barrio. Y aparte que el arte no se explica, no es una fórmula matemática que cree que tiene un resultado, el arte se siente. El ciudadano común siente al beber pilete y identificaba en su color. Ah, sí, mirá, como venía a un político, mirá, como venía a un político, viste, y se asombran. Entonces, yo soy el creador y estaba grabando como si fueran ustedes, el se oye, salió el museo, el creador, nos pasa a todos, nos pasa. En algún momento decía Nicolás Rubio, bueno, León lo comentaba también, que los plásticos consideraban el pilete como un arte menor. ¿El arte? Es arte, menor o mayor. Puede haber mayor o menor calidad. Como carnavalar. Claro, claro. No, ni tampoco eso, porque hay artistas que son fenómenos y lo venden. Yo creo que... Vos querías decir algo. Sí, hay algunos elementos del filete que hacen a la imagen del filete y que es lo que hacen que sea más popular, al menos lo que yo creo en ese sentido. Porque cuando uno trabaja, trabaja en función también de lo que el cliente te pide. Uno ahora con una tabla o antes con un carro. Y si ese carro llegaba a la cara de Gardel, tal vez era porque el tipo quería que esté la cara de Gardel. Y tal vez al primer tipo que se le ocurrió que esté Gardel o una frase de la Virgen de Luján, tal vez no fue un fileteado. Tal vez fue el dueño del carro. Y eso pasó a ser parte del patrimonio del fileteado y pasó a ser parte de esa imagen. Y tal vez no fue creada por el que pintaba, sino por el que lo veía pasar. Sí, además somos muy tradicionalistas. Si alguien hizo algo en una época, no lo sé, porque la época se hace eso, ¿no? Y somos muy de arraigarnos a ese tipo de cosas, de arraigarnos al principio. Y algo que lo hace muy actuar, me parece también, es que a partir de un momento las mujeres empezaron a filetear. Y antes, cuando el fileteador era empleado de una carrocería, no había mujeres fileteadoras, o al menos no se las conoce. Tal vez hubo y no lo sabemos. Pero siempre fue un ambiente muy de hombres. Y en algún momento, cuando se cambió el soporte, porque el soporte que se usaba dejó de utilizarse, se empezó a pintar de otro modo. Y en eso tiene que ver mucho, me parece, la mujer. Porque uno, muchas de las personas que están acá van clases, y muchos otros también, y seguramente la mitad de las personas que van a esa clase son mujeres o más de la mitad. Todas en algunos casos, sí. Y eso me parece que es algo que hace que sea ahora también muy actual. Porque se empezó a verlo como, de algún modo, como una pintura más de caballete. Porque se dejó de usar en un carro, o se dejó de usar en un colegio. O se usó menos, no es que se dejó de usar. Se sigue usando. Claro, cuando se prohíbe en el colegio. Pero bueno, se trasladó a otros escenarios también. Y los costos, para atentar en un camión. Fue sobreviviente.